¿Qué se está prejuzgando sobre nuestra participación en un proceso de licitación en trámite? Lo que sería muy grave, pues sin cumplir con los requisitos de ley, se nos estaría excluyendo a peor y de competir libremente. Aun cuando se lean así las declaraciones, tenemos fe en que se cumplirá cabalmente la ley. En relación a la nota publicada el día de 9 de febrero del 2017 por el Diario de Chihuahua, se aclara lo siguiente. Independientemente de los montos contratados en años anteriores por el DIF estatal, por mi representada, siempre se ha cumplido probablemente con los mismos y nunca hemos tenido ninguna queja por incumplimiento ni sanción por dicho concepto, siendo falso que exista un rezago alguno al día de hoy, pues inclusive estamos en el proceso de entrega según las necesidades del mismo y este deberá estar concluido a mediados del mes de marzo de este año. Según lo hemos hecho saber, con toda oportunidad y puntitud del DIF estatal. Un Wikipedia desde el año de 1992 ha sido parlamentario local y federal en las diferentes cámaras, lo cual nos habla de su buen desempeño como político. Bueno, pues así nosotros. Es de aclarar que los insumos que se están entregando actualmente no llegan a los 50 millones de pesos, que es evidente suponiendo sin conceder que hubiera algún rezago, este no resulta constitutivo de ningún delito, como cualquier abogado pueda confirmarlo. Ciertamente el pasado martes 7 de febrero del presente año manifestamos inconformidad con una ilegal y nula junta de aclaraciones en el proceso de licitación que nos ocupa, pero más allá de lo señalado reiteramos nuestra decisión de no impugnar el mismo, no obstante de dicha ilegal junta viciada por todo el proceso de licitación. Será conveniente que el señor Marco Antonio Ordóñez dijera quienes han sido beneficiarios en las licitaciones que menciona tener como referencia. Hoy tenemos comentario respecto a lo manifestado de que el ganado sea el mejor proveedor, ya que nos retiraremos de la licitación como lo comentamos anteriormente. También nos delindamos de cualquier ataque mediático de los funcionarios involucrados en la licitación cuando no nos interesa la situación de cada uno de ellos. Hechas las aclaraciones, nos reservamos los derechos que por ley nos corresponde para mantener en alto el buen nombre y el prestigio de la empresa, sin que tengamos la intención de hacer más declaraciones al respecto en el futuro.